¡Aquí TV presenta un boletín informativo! Gracias por estar con nosotros. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, informó este jueves que monitorea el desarrollo y evolución de la tormenta tropical Dani localizada a unos 1.900 kilómetros al este de las Antillas Menores con vientos máximos, sostenido a 85 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a unos 17 kilómetros por hora. Continúe con Aquí TV, Canal 16. Aquí TV presentó un boletín informativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!